Los Buddies están de vuelta en una nueva aventura. Buddies, cazadores de tesoros. Y traen un vistazo exclusivo solo para ti. Kebab, kebab caliente. Lleve su kebab de pollo. Kebabs calientes. Oh, qué sabroso. Kebabs. ¿Recuerda la misión Sea-Budder Ball? Pero yo busco mejor con el estómago lleno. Además, el mejor modo de conocer una cultura es probando su cocina. Claro, un kebab para ti. ¡Ten! ¡Oye! ¡Regresa! ¡Deténgan al ladrón! ¡Chico, deja de payasear! ¡Suelto! ¡Hey! ¿Escuchaste eso? Creo que Butter Ball están aprietos. Creo que vino de allá. ¡Rápido, Bidog! ¡Regresa, ladrón de tu amiga! ¡Vuelve! ¡Dame mi kebab! ¡Ay, hombres! ¡Ya te tenemos, ladrón de comida! ¡Esperen! ¡No dañen a Babi! ¡Babi solo es un humilde simio! ¿Qué sucede? ¡Te diré lo que sucede! ¡Este simio es un ladronzuelo! ¡Ven! ¡Listo! ¡Te lo doy a cambio de esto! No me gustan los sombreros, pero... ¡Oye! ¡Te ves elegante! Entonces, estamos a mano, hermano. Yo soy Babi, no tu hermano. Soy Butter Ball. Y ellos mis hermanos Mothbot, Buda y Bidog. Y nuestra hermanita Rosebot. Es un placer, amigos. Babi, ¿tienes idea de cómo volar eso? Babi es un gran piloto. El mejor. Viento va en dirección correcta. Corran, Bodis, ¡rápido! Poddies, no saben cuánto les agradezco. ¡Adiós, Cami! ¡Adiós, Mola! ¡Nos veremos algún día! ¡Suerte, Poddies! ¡El disco! ¡Philip! Sí, sí. ¿Ya está contento? ¡Ya puede entrar! Ahora, deje a mi nieto, ¿quiere? Oh, sí, por supuesto. Entremos, Peter. ¡Qué raro! ¡Las antorchas están encendidas! ¡Alguien más está aquí! ¡Son esos perros insoportables! ¡No sé cómo llegaron antes! ¡Hey! ¡Es otro de esos botones! ¡Ahhh! 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 Wow, creo que es la tumba de Cleogatra. Es el collar Este fue un vistazo exclusivo de la nueva película Bodies, Cazadores de Tesoros Muy pronto en Disney Blue Ray y también en Disney DVD